¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a ti por siempre, por siempre, por siempre, gloria a ti por siempre, por siempre. Amén. Cielos y tierra, cielos y tierra, cantad. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, decidnos a la humanidad la gloria del Señor. Gloria a ti por siempre, por siempre, por siempre. Gloria a ti por siempre, por siempre. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, siempre alabaré las maravillas de Dios, la gloria del Señor. Gloria a ti por siempre, por siempre, por siempre. Gloria a ti por siempre, por siempre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, con senos que profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor y el Señor, pasando delante de él, proclamó, Yo soy el Señor, el Señor Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo, Si de veras he llegado, gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito, bendito sea el Señor para siempre. Bendito, bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Bendito, bendito sea el Señor para siempre. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito, bendito sea el Señor para siempre. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito, bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, después de la fiesta del Espíritu Santo, de la fiesta de Pentecostés, venimos este domingo para celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad. Esto está en el corazón de nuestra fe cristiana. Creemos que Dios es uno y sin embargo creemos que Dios es tres. Es un misterio que no podemos entender racionalmente, a pesar de que nuestras mentes y nuestros corazones se aproximan un poco a este misterio. Celebrar esta solemnidad es una invitación a la construcción de la vida de comunidad. Nosotros, personas de fe, nos reunimos para celebrar a Dios que se nos revela como Padre Creador, que se nos revela como Hijo Redentor y que se nos revela como Espíritu Santo Santificador. Por eso, nos sentimos impulsados a construir comunidad. Pero para construir la comunidad debemos tener dos procesos muy claros en la fe. Primero, diversidad, diferencia, el ser distintos. Y segundo, confesar un solo Dios vivo y verdadero. Es una comunidad que nos reconocemos distintos. Tú piensas distinto. Tú eres diferente. Tienes opciones diferentes en la vida. Un color de piel diferente. Vives en muchas búsquedas distintas. Pero a pesar de todo eso, tú y yo podemos construir comunidad en lo esencial. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces los cristianos se nos olvida que confesamos a un solo Dios. Pero a la vez, trino. Pretendemos homologar, uniformar, cercenar cualquier diferencia. La iglesia es llamada católica, que significa universal. Es decir, una iglesia que entiende que su Dios es uno y trino. Porque aquí hay espacio para todos. Y todos podemos vivir en unidad. Esa es nuestra actitud como creyente. No podemos ser una máquina copiadora, que salgan todos iguales, católicos, en serie. No es el Dios que celebramos, sino que celebramos a un Dios uno y trino a la vez. Por eso debemos, en este siglo XXI, cuidarnos de los fanatismos uniformes. De fanatismos que quieren censurar la diferencia. Y eso sería lo menos cristiano, lo menos católico que hay. Y que duele. Porque algunos cercenan diferencias a nombre de la fe. Entonces, les invitamos a respetar la diferencia. Y en este país, sí que tenemos grandes diferencias. Acabamos de pasar un hecho trágico, doloroso. Supremamente doloroso. Para cada uno de nosotros y para el mundo entero. Especialmente en nuestra ciudad. Tan cercano de aquí. Y eso nos debería poner a reflexionar. Y pensar que somos diferentes. Que venimos de diferentes culturas, lenguas, tradiciones, costumbres. Pero cada uno aporta a esta sociedad. Y aporta de alguna manera para engrandecer lo que es este gran país. Todos aportamos desde nuestra cultura, desde nuestra lengua, desde nuestra manera de ser. Y por eso el llamado de hoy que a pesar de ser uno solo. Por eso decimos Estados Unidos. Que estamos unidos. Pero nos diferenciamos. Porque aquí viene gente de todas partes del mundo. De todas las lenguas, de todos los colores. De todas las culturas y razas que puede existir en el mundo. Convergemos aquí. Sin las diferencias. Sin la distinción o la diversidad. Como usted le quiera llamar. Este país no sería grandioso. Por eso. Tratemos de vivir en unidad. No les estoy invitando a vivir en uniformidad. Sino buscar hermanos y hermanas lo que nos une. Lo que nos une con los valores. Con los principios con que se fundaron este país. Y el primer valor y el primer principio fue fundamentado en Dios. Inclusive los billetes de dólar mencionamos a Dios. Y no debemos olvidar esos valores y los principios. Con que fueron fundados este país. Vivir en unidad. Pero convivir siendo diferentes. Esa es la belleza de los valores cristianos. Tratar de vivir en unidad. Pero convivir con las diferencias. Y usted que vive aquí en Estados Unidos. Sabe de lo que estoy hablando. Que quizás al lado suyo. Haya una persona de Asia. Y al lado una persona de África. Y al otro lado una persona de Europa. Y nosotros siendo latinos. Somos parte de esta gran cultura. De esta gran diversidad. Y eso no nos hace. Ni mejores ni peores. Porque somos seres humanos. Y por eso la vida es sagrada. Y la vida se respeta. Porque el único que le puede quitar la vida a uno es Dios. Todos somos iguales ante la ley. Desde la escuela. Y en todos los estamentos. Hemos creído. En que todos somos iguales ante la ley. Por ser de un color o de otro. No nos hace más importantes o mejores que otros. Todos somos seres humanos. Y merecemos respeto. Consideración. Porque la vida es sagrada. Y por eso queridos hermanos y hermanas. Les invito. Primero orar. Porque este pueblo fue construido en valores cristianos. Donde lo primero que apelaron fue el nombre de Dios. Y por eso les invito a pedir a Dios. Que a pesar de la diversidad que vivimos. Que el Señor nos haga sentir un solo pueblo. Y un pueblo creyente. Un pueblo que dé ejemplo a los demás. Que Dios nos bendiga en este domingo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. Dios es nuestro Creador. Nuestro Padre. Y se nos mostró visible en su Hijo. Por medio de su Espíritu. Él nos ama y quiere que Jesús sea conocido y amado. Digamos. Dios Señor nuestro. Escucha nuestra oración. Dios Padre. Dios Padre. Creador del cielo y de la tierra. Como nosotros y Salvador nuestro. Ayúdanos a crecer más como Él. Y a continuar en la tierra su misión de llevar la salvación y libertad a todos. Y así te pedimos. Dios Señor nuestro. Escucha nuestra oración. Dios Padre. Tú derramas tu vida y tu amor en nuestros corazones. Por medio del Espíritu Santo. Por su mediación también. Ayúdanos a curar lo que está herido. A suavizar lo endurecido. Y a dar calor a lo que está frío. Y así te pedimos. Dios Señor nuestro. Escucha nuestra oración. Padre. Hijo y Espíritu Santo. Que esta nuestra comunidad y toda tu iglesia sean para este mundo necesitado. Una señal visible y viva de tu misma comunidad de amor en la Trinidad. Y así te pedimos. Dios Señor nuestro. Escucha nuestra oración. Todas las oraciones las pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la viña y el trigar. El Señor nos dará. Él nos dará su amistad. El Señor nos dará su amistad. Llevemos al Señor pureza y amor. Llevemos al Señor. Llevemos al altar. Llevemos al altar. Justicia en mandar. El Señor nos dará. Él nos dará su amistad. Ora hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor recibe de tus manos el sacrificio. Para la báncela de su nombre. Para nuestro bien y de toda la iglesia. Por la invocación de tu nombre santifica Señor estos dones que te presentamos y transformanos por ellos en una continua oblación a ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo. Sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos las tres personas distintas. En la unidad de un solo ser e iguales en su majestad. A quien alaban los ángeles y arcángeles cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios el Universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros cuerpo, sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Bernardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concéenos la paz en nuestros días, para que, cuidados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Amén. Protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. Señor, no soy dueño de quienes en mi casa, pero una palabra de Dios estará para sanarme. Señor, te adoramos presente y real en la Eucaristía, en la Eucaristía. Señor, te adoramos presente y real en la Eucaristía, en la Eucaristía, en la Eucaristía. Recordamos, Señor, que en la cena, en la mesa, formaste un altar. Nos dejaste tu sangre en el cáliz y nos diste tu cuerpo en el pan. Señor, te adoramos presente y real en la Eucaristía, en la Eucaristía, al partir el pan. Oremos que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad santa y eterna y en su unidad indivisible nos aproveche, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Caminando juntos vamos a salir y nos despedimos con un breve adiós. Vamos siempre a oscuras, si no falta el sol. Vamos siempre solos, si no falta Dios. A Dios quiere decir, vaya usted con Dios. Mi corazón se alegra, contigo voy Señor A Dios quiere decir, vaya usted con Dios Mi corazón se alegra, contigo voy Señor Gracias por ver el video